Bienvenidos queridos suscriptores de Noti Fanáticos. Triste noticia de la farándula, ¿Carlos Calero reveló que sus padres tienen COVID-19? Carlos Calero les dedicó un sentido mensaje a sus padres en su cuenta de Instagram, en donde aseguró que los dos están hospitalizados. El presentador de Día a Día, que hace algunos días denunció a la absura por desatender a su progenitor, informó que sus papás están casados hace 55 años y siempre goza de sus momentos junto a ellos, por lo que ahora le preocupa saber que están enfermos. Los padres de Carlos Calero, que han pasado las verdes y las maduras, ahora asumen un reto vital, superar el COVID, pues desde cuatro días el papá del conductor está internado en una UCI. Su madre también está hospitalizada. Son 83 añitos luchando para salir de ahí y, con el favor de Dios, lo va a lograr. Explicó el periodista respecto de su padre, que está internado en el mismo centro médico que su enamorada, solo los separan dos pisos. Pese a que los dos familiares de Calero son adultos mayores y fueron hospitalizados, él comentó que, hasta ahora el pronóstico es bueno, en ambos casos, así que solo queda esperar a que ganen una batalla más juntos. Hoy los rodeamos de nuestro amor infinito. Ánimo, papás, que estamos con ustedes. Los amo, concluyó el conductor de televisión en su sentido mensaje. A finales de junio de 2020, Carlos Calero se sometió a una prueba de COVID y el 8 de julio se enteró de que su resultado era positivo, situación que lamentó y aseguró que entró en un aislamiento estricto en su casa. Diez días después, el presentador comentó que logró superar con éxito los estragos que causó el virus en su cuerpo, pero que éste le dejó de secuela una tos por la que tuvo que empezar a usar un inhalador. Esperamos que puedan superarlo y salir de ésta juntos. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, tu canal notifanáticos.